Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en Mapita Random Random de Prakur Se llama Shulkerbox Bueno, el nombre de esto, estas cosas Particles Nubes Chats Bueno, estas cositas De acuerdo El nombre, Shulkerbox Bueno, este parkour va de esto y es cooperativo Para dos jugadores, chavales, así que vamos a jugar Ala Que por aquí Bienvenido a Shulkerbox parkour Render Particle E Top player No se puede jugar un jugador Youtube More, más Dale al botón detrás tuya para empezar Ah, vale Niña, te entiendes Y eso chicos, así que vamos a probar Yoh Yoh Oh, está bien Espera, espera Hola, soy Shulkerbox ¿Verdad? 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 ¿Qué brujería es? Mira, puchada, qué brujería Encuentra botones ocultos ¿Has visto qué brujería? ¿Has visto qué brujería? ¿Qué clase de brujería es esta, Alexandra? Vale, yo... Ah, vale, cada uno tenemos que ir por un camino, pero... ¿Sí? Claro Oh my gosh O sea, tienes que confiar en mis habilidades parkourenses Ostras, es verdad Ah, claro, 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 claro Hay que darle a esto ¡Ostras, Pedrín! ¿Pero cómo? Si se me abre Claro, tienes que esperar a que esté arriba del todo Quitar el menú y saltar Oh my gosh Sí, 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 puchara Espérate a que suba, eh, espérate a que suba Y cuando estés arriba del todo, como se queda abierto No, ni armar Espérate a que suba, mujer ¿Y no ha subido? ¡Ni armar! Escúchame Es que tengo eso en la cara y tengo que quitarlo Pero, a ver, puchara, mira, escucha, escucha, mira, mira, mira Yo abro esto Yo abro esto Sí Y mientras tenga esto abierto Estoy arriba Ya Si lo quito, se baja, ¿vale? Entonces, cuando abro esto Y cuando esté arriba Venga Ay, Dios mío, la que no se espera Chavales El mapa de parkour más grande del mundo Que no, puchara, que tienes que ser más rapidita No puedo Claro que sí, mi arma Tú puedes Es que a mí no sabes qué he hecho Ahí hay un botón Chavales, lo que hace Alexandra para saltar Le va con esta mano Quita la mano del ratón para darle a la E A la E, no A la E, al ESC ¡Al ESC! Si le das a la E otra vez, ¿sales? Ah, sí ¿Cómo aclava mi arma? Yo no lo sacaba Yo me daba al ESC Claro, estaba muy lejos No me daba el tiempo No, no, le das a la E Le das a la E O sea, lo abre Oh my God Si ahora me muero otra vez de empezar Ahí hay un botón Ya, ahí tienes una placa de presión Creo que tienes que ir allí Ahí Sí, tú puedes, Alexandra ¡No! No Venga, así practicas con la E Ay, espérate ¡Has saltado en el mismo sitio! Muy bien ¿Ves? Venga, ahora sí que llegas, princesa Piense que yo Uh, espérate, espérate, espérate Ha pasado algo ¿Qué? Ha pasado Ha escuchado yo algo, tío Yo también Ha pasado algo aquí Ah, ¿tú tenías ese botón? Aquí hay un botón Pero no puedo darle porque tiene un cristal Ah, espérate ¿Qué mierda? Te han puesto un bloque de cuarzo chiselado Este, ¿no? ¿Para ir para allá? Ah, ahora me ha salido allí ¡Eh, espera, espera, espera! Ah, es eso Claro, tienes que esperar a que yo Vale, pues Vale, de aquí a aquí Vale, ya ¿Tú puedes ir a ese cuarzo? ¿A ese? No, tienes uno en frente ¿A este? Claro Entonces, ¿eso pa' qué es? ¿El qué? El botón ese Hostia, pues no lo sé ¿Puedes ir o qué? Es que me da miedo Es que no sé qué hace Espérate, porque Espérate, a ver si es que yo me Yo, a ver si A lo mejor quita esto Yo tengo aquí otro botón, ¿eh? ¿Y le puedes dar? ¡Hostia! Te ha puesto una shulker box Salto ahí Es que, mira, esa pared Yo creo que hay que darle a ese botón Para que se quite la pared o algo ¿Ese botón de allí? ¿Qué tienes detrás tú? Claro O mi arma O mi arma ¿Lo intento? Venga, a ver A ver quién Ese botón para qué será, tío Ah, me has puesto un restón aquí Vale, vale Vale, Shosho Bueno, pero ya está puesto Menos mal Sí, claro Ya está puesto Y aquí ya digo yo Uh Aquí no llego Aquí hay unos pistones What the fuck Yo aquí no puedo hacer nada más Tendrás que llegar tú para adelante Ah, tienes un slime ahí ¿Por qué? Tienes que subir ahí ¿Saltar o qué? Uh Ahora sí que estamos perdidos, güey De otra manera no sé para qué sirve ese Ah, caído el anvil Y el observador este Ha hecho los cambios en el mapa Vale, vale, vale What the fuck Es una crush Una puchadilla Oh ¿Y de aquí al slime o ahí? Allí no llegas, ¿no? Ahí arriba ¿Ahí? O ahí arriba Ahí arriba no llego, ¿no? Hostia, no A lo mejor es del slime Ahí arriba Es que no lo sé Yo aquí estoy parado Porque yo aquí no veo nada Veo un botón allí Pero no llego ni para atrás No sé si tengo que saltar Y no me puedo hacer Spam pointer Oye, puchara Podrías intentarlo Vale ¿Lo vas a hacer, verdad? Sí A lo mejor se va a la pota El mapa ¿No fotís? No sé Es que no sé dónde hay que saltar ¿Eh? No sé dónde hay que ir Ya, yo tampoco El caso es que Tienes que tener algo, tío Nos falta algo Porque yo aquí no puedo hacer nada ¿Cómo si ya le he dado a ese botón? Sí, pero es que yo aquí no puedo avanzar Pues Tendré que activar yo algo Es que no veo ¿Ese botón qué? Ah, no puede llegar, ¿no? Que está detrás ¿Cuál? Ese ¿Este? No Ese de ahí No, allí no llego El caso es que A ver Sí, sí De esa escalera he llegado aquí De aquí, aquí De aquí, aquí Sí, sí, sí Ya lo he hecho esto, tío ¿Qué ha pasado? Ah, vale Que la he puesto yo ¿No? ¿Qué mierda ha pasado? Sí, has puesto eso ¿Otra vez? ¿No lo he puesto? Otra vez Vale, vale ¿Y ahora qué? Tienes que avanzar tú, princesa Yo es que no puedo hacer nada Hostia, allí no llegas ¿Dónde? No, ahí no hay Ni de coña ¡Ah, ahí hay un botón! ¡Ah, mi arma! Mira, tío Estoy al principio No ha hecho El spawn point No lo he hecho Hombre, si no has hecho un kill Pues yo creo que esto Lo que haces típico A ver Ah, tío Te ha hecho, te ha hecho Te ha hecho Está preparado para que no hagas spawn point Oh, my gosh Mira Te está poniendo castigos Lo ha metido En una habitación De muchos colores Y tiene que darle un botón En cada habitación Tiene que darle un botón Por la trampa, chaval Y me ha matado Y encima tiene que hacer un dropper Oh, my gosh No No, me lo ¿Y ahora cómo subes allí? Cáete, cáete No, me caigo, claro Y de aquí a aquí No se puede hacer spawn point Lo ha pensado en todo el chaval, cuchara Oh, my gosh Y lo ha puesto en una sala de castigo Que ha tenido que dar unos botones En muchas habitaciones Y luego un dropper Y si se mata Vuelve a caer Al principio de las habitaciones De colores, chaval ¡Lol! Este en fontubus, chavales Tener paz Tener paciencia La paciencia Es la mar de todas las ciencias Ciencias Porque dependemos de una lesilla Vale Pero no ¿El botón dónde está? Vaya Pues venga Oh, my gosh Es que quiero apurar Y no salta Encima me quedan Tres corazones ¿No está en peaceful esto? No, está en normal Pues me voy a matar Pues no pasa nada Sí, que me he hecho spawn point Y me va a mandar a la sala de Bueno Madre mía Venga, pucharilla Tú puedes Eh, ¿por qué me ha hecho Que yo he tenido que tocar A mi lo chungo? Pero que chungo Ni que niño muerto Me queda un corazón Venga Mira, tío Me han devuelto al principio ¿Sí? Sí ¿Por qué? Pues yo qué sé Y no tenemos nada hecho Se ha recetado el mapa Si uno de los dos muere A empezar Pero si antes me he muerto yo Me he hecho el kill A lo mejor muerto De los corazones No del kill Oh, my God Quédate en la placa de presión Venga Por lo menos el ámbil sí que está Oh, my God Pero yo tenía que darle Ese botón ¿Para qué? Ah, pero para el resto Pero el resto sí que está Entonces no hay nada Ah, vale, vale, vale Pues entonces solo nos falta Que tú le des al botón Claro No se resete ahora Dale al botón Mi arma Yo quiero ganar ese botón Ay, Dios mío Escúchame ¿Y por qué no vas tú por aquí Y yo voy por ahí? Venga Claro Si vemos que no se puede Podemos intercambiar Vale, vale Puchadilla Venga ¿Para dónde hay que ir? Para allá Para allá, ¿no? Sí Me quedan tres pasos Allí, no pasa nada Allí Y ahora tira para adelante Eso es Y aquí ¿Qué vas? ¿Al slime? Sí ¿Y el botón dónde está? Vete para adelante Vete al slime Y vete al delante Ahí Ah, ya lo veo Vale, vale, vale Amigo, güey Hostia, perdé Que ahora no puede fudir A ver, dale otra vez Ya le he dado Ah, no puedes, ¿no? A ver si tenía que estar yo Encima del bloque Ah, sí Ah, sí que puedes Vale, vale Y ahora ya Vale, ¿puedes darle ¿Qué hace? No llega, ¿no? No No sé yo si llego ahí Para saltar, ¿eh? Súbete encima, ¿no? Del botón Del eso Y le das Pero llego ahí Deo salto Claro que llega Está muy lejos, ¿eh? No Hostia, me ha hecho TP a mí, tío Me cago en todo ¿Por qué? Yo qué sé Porque has muerto Claro, de los corazones Porque has muerto Bueno, ya está el mapa No, tienes que darle a ese botón Bueno, ya Pero me respiro Ah, no, espérate Venga, mía Herma, xoxo Pisa Xoxete Venga Ay, gracias Ay, mía Nos salta con un mapa Esto es muy difícil para mí, ¿eh? Sin el pom-poy Sin TP Esto es demasiado difícil La hemos liado, bacalao El mapa prohibido de Alesilla Sí, yo no sé ¿Por qué ha hecho te ocurrir este mapa? A ver, puchara Que estaba para descargar En mapas cooperativos Y he dicho Ah, qué original Con su quest box Vamos a probar Lo que yo no sabía Es que el mapa tenía tan buena idea Con los seres humanos Que necesitan hacer spawn point Ah, bueno, perdón Claro Yo lo sabía No, me lo puedo creer No, me lo puedo creer No, me lo puedo Vamos a estar en esta parte mil años, lo sabes Como sea el capítulo En esta habitación Que no puedo seguir Te tienes que tirar Llegas antes Este mapita Es demasiado fin No 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 No, no No te hagas la penita No te hagas la penita No No te hagas la penita Niña Venga Cuchara, vamos Por favor Que me quedan dos corazones y medio Que a la que me mate Me mate otra pavés Pero Pues no te mates otra pavés Pues sí Me voy a matar Te mate que me hecha en mala Voy a morirme Ay, Dios mío De mi corazón Primera etapa Tú Y se supone que cada vez Es más difícil ¿O no? Pues más que la Sí ¿Eso será el tutorial? ¿Qué me estás contando? A ver No Guarro ¿Qué guarro? Si es un salto de mierda Alessandra Si ese salto lo haces cayéndote No Esta es la que cona Hostia cara ¿Y qué tal chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues yo me pongo contento Escucha, este mapa no se puede jugar No se puede No se puede No tengas memó de dos ¿Por qué? Porque yo me caigo y no me quito vida Amigo Alá, si me das un golpe A ver si me caigo Sí, sí que me quito Pues yo no me quito ¿Por qué? Soy más mejor Va puchara Vamos a intentar Por lo menos Ven tú por ahí otra por vez Hazle tu toro Y yo voy por aquí otra por vez Puchis Vamos a intentarlo así A lo mejor Si te lo haces tu toro Guapa Funciona A lo mejor Venga, a ver A ver Quédate ahí A ver si funciona A ver A ver A ver Ah, pues no sé si llego yo ahí ¿Qué es? No, creo que puedo llegar Hay que darle en el aire ¿Qué te apuestas? No, yo creo que llego Eh Pfff Mierda Creo que llego Pero Quédate todo el rato Puchara, quédate todo el rato En la placa de presión Aquella A ver Me muerto Véateme Voy a mojar otra Para ver No Que sí Que se me quita mucho Coasón Ya está ¿No tiene visión nocturna Resistencia y saturación? Tengo solo visión nocturna Yo tengo resistencia y saturación Yo no Entonces no está hecho Para dos personas Que sí Si no, no se puede pasar Ni alma Vale Pues ¿Qué haces loco? No, me he resbalado Que está resbaladizo Tú eres de tus babas Eh Quédate ahí Quédate ahí hasta que yo siga Tengo Bye bye ¿Cómo ¿Cómo pasarme eso? Es que me mosqueas Yo por qué Yo creo que hay que ¿Ves? ¡Mío, Dios mío! Luego me te quejabas de mí No, porque Ahora voy con prisa Claro, claro, claro Voy al rust Claro, claro O sea Ha fallado la chavala Siete millones de veces Y ahora soy yo Bueno, voy a estar al rust Tengo que ir al rust No Cucharada ¿Ves normal? No La paciencia es la madre De todas las ciencias Y es que dale en el aire ¿Qué te apuestas? A ver Yo creo que llego, tío Es que creo que llego Es que lo sabía ¿Cómo llegas? ¿Podrás llegar? Que se me ha abierto Que se ha abierto Se escucha Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Sí, sí Ahí delante Ahora lo verás Cuando te lo enseñe Yo puedo llegar ahí arriba Perfectamente Pero tengo que estar aquí Hasta darle a este botón Para darle silla ¿Lo veis? Uy, eso es lo que va a costar Mi arma Podemos hacer un truquis ¿Qué truquis? Mira ¿Qué haces? Yo me quedo aquí Y tú lo haces Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón Y yo le doy al botón Tengo que hacer más parkours Que nadie En este mapa Nada, Puchi Tú puedes Yo le doy al botón Mira, tú me tienes que ir así A ver, dale A ver A ver, dale Tienes que ir corriendo Uy, es que me voy a pasar Vale, preparados Listos Ya Vale, ahora tú podrás llegar A ese A este Y luego a esa cosa de arriba Y ya caemos aquí Ah Y si no me hago el tipis Cheater button Ah Vale Pues si este salto Es muy chungo Vale, vale ¿Puede fugir o qué? Uf, menos mal Y ahora bajo contigo Venga Entonces es lo mismo Que si me hago tipis Aquí pasa algo A ver Ah Se pone eso Vamos juntito Ay, pero espérate Que yo me voy a morir Espérate Me mato, eh No ¿Por qué? Me llevarás allí Ala, es verdad Es que tengo dos corazones Tío, ¿cómo hacemos esto? Bueno Pasas tú, ¿verdad? Y tú me pisas allí Venga, va Pasa ¿Podrás? Ya llevamos un huevo grabado Muy bien Pisa aquí A ver A ver ¿Qué pasa? Pisa aquí Ya Hostia Pedrillo ¿Qué hago yo? ¿Qué? ¿Se ha puesto una cosa Encima de esto ¿O qué? ¿What? ¿Y esos botones Pa' qué son? Hostia No los Unchea Del botón Ay, quita esto ¿Puedes abrirme ese? ¿Puedes abrirme ese? Sí No sé si llego Tendría que abrir este Tienes que abrir ese Es que no puedo Y luego en el aire No puedo, tío Y a ver, así no llegas No, tío, a ver Ay, pero mira Te has llevado aquí, ¿no? Al otro No llego, tío No llego, princesa Es que a lo mejor Tienes que abrir este Abre A A A A A Abrelo Es que este no puedo abrirlo O sea, si lo quito Se me va ¿Ves cómo te da un poquito más? Ya Es que lo que no entiendo Es que estas cosas ¿Para qué sirven? Ah, será que cuando llegues aquí Los dos tenemos que pisar Para abrir eso Claro Y yo no puedo ir ahí Para pisarte esto No llego Tiene que ser así A ver Y si quitas el checking ese Mire, coña Si quitas el checking A lo mejor es más fácil Lo abres ¿Sabes? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? No, déjalo abierto Que no puedo Que si cierro el chat El menú, hija Se cierra Vale, pero ponte en la más No puedes andar mientras No, ¿cómo voy a andar mientras Si tengo el menú abierto? Vale, mira Escucha ¿Qué? Ponte aquí En lo más Ya Ahí Y ahora lo abres Ajá ¿Y ahora qué? Y después Sí Enseguida Ajá Tú ya mantienes el control apretado Sí, sí Para ir para adelante Venga Ajá Si aquí no puedo abrirlo Porque no me llega el ratón Tengo que abrirlo De espaldas No se puede, tío Pero es que te vas a En diagonal Tienes que venir recto Yo creo que tiene que ser La única manera Por lo menos no te matas No llego No llego Venga, Puchi Tú puedes Tú puedes ¡Woo! ¡Has llegado! Vamos acá Venga, ¿ves? ¡Wow! ¡Wow, qué bonito! ¿Y lo tenemos que dejar aquí, Alessandra? Solo hemos hecho una etapa Una etapa Una etapa, chaval Pero escúchame ¿Esto se quedará guardado? Vamos a aclarar Aquí O sea Aquí Este suelo amarillo Nos lleva aquí ¿Ves? Vale, vale O sea, se lo voy a matar Solo hay que ir por aquí Chavales, lo tenemos que dejar por aquí Lo siento mucho Pero mirad lo que ha costado Esta mierda Correcto Te has matado Y me has vuelto aquí Vale, vale Me vuelvo aquí Vale, chicos Lo dejamos por aquí Niña Di adiós Adiós, niños Adiós, chicos Este mapa es súper difícil Es súper difícil Pero interesante Sí, pero es súper difícil Porque mira Igual hay que llegar a esa súper torre Sí, yo creo que sí Está súper guay Como mola, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo, chavales Adiós, bueno Adiós, bueno Adiós, bueno Adiós, bueno Y, bueno Bye